Ahora mejores, para el rey todo lo currado, mejor aparte la tercia La tercia, la tercera, mejores, la bucita la buena, dice Sí, sí Soy la oreja del señor, hombre en comunicación Un cuervito ahí en la sierra, te protejo de una barrera Atento yo de los radios, así no muy fácil llegar Llevo yo bien el camino, que esté libre del peligro No tendré muchas acciones, de nada muy importante Por si no llegan los guachos, ya estamos en otra parte